Bueno, entonces me presento, mi nombre es Tomás, soy el de Envios FPC, es un proyecto nuevo, ya hice entrevista con varios jugadores y gracias por aceptarme la invitación, Galván. Con mucho gusto Tomás y bueno, me parece muy bueno que chicos jóvenes como vos, ¿cierto? Estén inquietos y quieran, ¿cierto? Interactuar con diferentes personas o personajes que tengan la posibilidad de, ¿cierto? Que los vea y conozca un poco más de lo que ya lo podrían conocer. Listo, entonces vamos a empezar esta entrevista. A los que van llegando, muy buenas noches. Hoy estamos con Galván, máximo goleador de la Liga Colombiana. Es un orgullo tenerlo acá. Y bueno, entonces vamos a empezar. Galván, cuéntanos un poquito quién es el río Galván, Rey, donde nació y se crió. Bueno, yo nací en Concepción, provincia de Tucumán, en Argentina. Bueno, y me crié en una familia que estaba compuesta por mi mamá, mi papá y tres hermanos somos más. Somos cuatro, yo soy el menor de ellos y sobre todo en una familia, ¿cierto? Con unos valores y unos principios que la verdad que nos los inculcaron siempre nuestros padres y bueno, yo por lo menos he seguido el ejemplo de ellos y quiero transmitirle a mis hijos también. Listo, Galván. Galván, cuéntanos un poco cómo empezó a interesarse por el fútbol. Desde que tengo uso de razón, me encanta el fútbol, como muchos niños, ¿no? Que lo practicamos, lo jugamos, en el caso mío, en las calles de mi barrio, en el colegio. Y bueno, ya cuando uno va cumpliendo años, se va compitiendo, ¿no? Y bueno, así comenzó el tema del fútbol conmigo y a la medida que fueron pasando los años, la verdad que me apasionaba más, que amaba más al fútbol. Y dentro de muchos deportes que practicaba en el colegio, era el que, en el que también más me destacaba. Entonces, creo que ahí comienza mi historia con el fútbol. Listo, vamos a leer los comentarios, Galván. Dice Carlos Pérez, un ejemplo para la nueva generación de deportistas. Muchas gracias, Carlos. Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, de una u otra manera, algunos que hemos tenido la posibilidad de, cierto, de poder compartir y transmitir experiencia vida a través, en el caso del deporte, creo que tenemos como una obligación, ¿no? De dejar un lejado y que los chicos y los jóvenes que nos están, que están interactuando en este momento con nosotros, sepan y aprovechen el deporte que sea para formarse integralmente, ¿no? Me parece que ese es un valor grandísimo que es la integridad. Dice Diego Cuartas, ¿ahora a qué se dedica? Bueno, ahora, entre otras cosas, ya llevo más de siete años en un canal deportivo, acá colombiano, 100% colombiano, y la verdad que me he sentido muy a gusto. Después que dejé de jugar profesionalmente al fútbol, no me imaginaba que iba a estar en los medios, he tenido una posibilidad de trabajar en radio, de escribir algunas columnas también en periódicos, entonces la verdad que me ha gustado y me parece interesante también para la gente, ¿no? Que en este caso, del fútbol. Listo, por ahí dice Aristívor, ¿cuál fue el mejor partido que jugó con el Once Caldas? El mejor partido y pueden haber sido varios. Yo me quedo con el partido que, en el cual fuimos campeones, ¿cierto? Y el Once Caldas volvió a vivir, los hinchas del Once Caldas volvieron a vivir una alegría después de 53 años. La verdad que para mí eso tiene un gran valor, ¿no? Desde lo sentimental, desde lo emocional, por supuesto, y entonces ese diría yo que quizás, no sé si fue el mejor partido, pero fue el que mayor felicidad me generó y generó a todos los hinchas. Aquí los dan preguntas, Galván. Dice Daniel, ¿qué opinas del fútbol colombiano hoy en día? A ver, yo creo que si lo comparo con el que me tocó a mí actuar y con el que yo llegué al fútbol colombiano, me parece que se ha mejorado, se ha evolucionado en muchos aspectos, especialmente en el profesionalismo de los futbolistas. Me parece que hoy tenemos la posibilidad, ¿no?, de, con los medios de comunicación, con toda la información que recibimos constantemente y en tiempo real muchas de ellas, podernos preparar y capacitarnos y de la mejor manera para competir. Me parece que al fútbol colombiano, entre otras cosas, le hace falta una mentalidad, ¿cierto?, fuerte. Bueno, la disciplina que debe estar siempre y trabajar duro. Yo creo que eso, no hay mucho secreto y creo que el futbolista colombiano tiene que enfocarse en eso. Obviamente, después ya están los aspectos psicológicos, bueno, el tema de la parte mental que te hacía referencia, la parte física. Yo creo que lo que hemos visto en estos últimos partidos de la Champions es que, más que nunca, la parte física es clave y es fundamental para marcar diferencia, ¿no? Obviamente que no es solamente el entrenamiento físico-atlético, sino que también está la condición técnica, está el equilibrio psicológico-emocional que debe tener todo futbolista. Me parece que hay muchas cosas para corregir el ritmo, la intensidad que se le ponen a los partidos. Yo creo que son cosas para trabajar y para mejorar, pero todo debe nacer en la mentalidad, en el cambio de mentalidad, ya que el jugador colombiano tiene muy buenas condiciones técnicas, entonces le tiene que sumar quizás lo que le haga más falta, ¿no? Entonces es un poco lo que veo en el fútbol colombiano y en el jugador colombiano. Listo. Aquí tenemos muchos comentarios en Albán. Dice, sé que vas a ser técnico del once muy pronto, ¿te gustaría? No, no, la verdad que no, no está en mis planes, digamos, inmediatos. Ser director técnico, me parece que uno cuando asume una responsabilidad, debe ser algo que realmente a uno lo apasione y sea lo que más quiera hacer, ¿no? Y en este caso la dirección técnica no lo es para mí. Creo que podría involucrarme o vincularme a un proyecto deportivo en algún club, pero de otra posición, ¿no? Que sería la de, no sé, de lo que te hablaba hace un rato, ¿no? De esa parte. No solamente al jugador, sino a su entorno más cercano, tener la posibilidad para que ese joven pueda cumplir su sueño de fútbol profesional, pero que cuando lo haga y llegue a jugar, lo haga en las mejores condiciones mentales, físicas, emocionales, bueno, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Dice el Pichichi TV. Diga, el Bampa, ¿cuándo te entrevistas con el Pichichi TV? No, no, no me han invitado, no tengo ni idea. O si lo han hecho, no me he dado cuenta. Con muchísimo gusto, como te decía, ¿no? Uno de una u otra manera tiene una responsabilidad y una obligación de poder compartir todo lo que aprendió a lo largo de la carrera con los niños y con los jóvenes especialmente, con toda la gente. Dice Diego Cuartas, los mejores tiempos de Once Caldas. Gracias, Galván, por su historia. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y a todos los hinchas de Once Caldas, la verdad que le agradezco su cariño y su respeto que siempre han tenido conmigo, y para mí eso es lo más valioso, ¿no? Ese cariño, ese respeto, ese reconocimiento a lo que hice es más importante que cualquier estadística o récord que uno pueda tener. Listo, Galván. Galván, cuéntanos un poquito en qué equipo comenzó, inició su carrera, Galván. Bueno, inicié en Concepción Fútbol Club, que es el equipo de mi ciudad. Ahí hice la sexta, quinta división, después tercera división, hasta que tuve la posibilidad de jugar en el primer equipo. Para poner en contexto a la gente, en el momento en que yo debuté y jugué en el equipo de mi ciudad, era un equipo de, digamos, de tercera división del fútbol argentino a nivel nacional, por supuesto. Entonces, ahí comenzó como, digamos, mi historia en el fútbol, y cuando yo realmente vi que podía ser una posibilidad de vida para mí, ¿no? Sabía las dificultades y todos los problemas o obstáculos que conlleva, ¿cierto?, poder cumplir ese sueño de poder jugar en segunda división o en primera división en algún equipo. Listo. Galván, dice Daniel, ¿y qué opinas del rumor del día de Messi irse del Barcelona? La verdad que yo, como muchos, no he imaginado jamás que Messi se pueda ir del Barcelona, porque el Barcelona, la historia del Barcelona, o la historia más grande y más importante, es con Messi, ¿no? Entonces, pero es lo que está pasando, es lo que está sucediendo. Me parece que es una relación, especialmente con este presidente, con la junta directiva, que la verdad que ya trae un desgaste, no solamente por los malos resultados en Champions, especialmente, sino en cuanto a conceptos, en cuanto a decisiones, a proyectos deportivos. Y bueno, la gota quiso rebasar el vaso, fue esa derrota durísima, humillante, frente al Bayern Múnich de 2-8. Me parece que ahí sí ya hubo directamente un punto de quiebre definitivo para que esta relación, que ya venía muy mal, no solamente en esta temporada, sino de otras, llegar al momento y a la situación que Messi dijera que no quiere continuar en el equipo. Pero también se puede leer, ¿no? Como un mensaje de Messi para ver si renuncia al presidente. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que ya está declarada, digamos, la guerra, por lo menos, en cuanto a posiciones de cada uno. Y veremos, ¿no? Ojalá, ojalá que pueda seguir en el Barcelona, porque te digo que ha sido en el único equipo donde ha jugado profesionalmente, donde lleva 20 años viviendo, donde tiene su vida, su familia. Entonces, me parece que es momento de algunos cambios. Vamos a ver, finalmente, qué cambios van a ser. Galván, aquí hay muchos comentarios. Dice, cuartas, 38, 16. Galván, ¿de qué equipo eres hincha? Del Once Caldas. Del Once. Ahí dice, Juan Juan, Galván, es un ídolo. Bueno, que dígale que me salude. Bueno, saludos a Juan. A Juan Juan. Ah, bueno, a Juan Juan. Tranquilo. Saludes. Dice, Carlos Giraldo. O sea, yo tengo el recuerdo latente de los cinco goles, que marcó con el Once Caldas y esa dupla que formó con Valentier. Sí, bueno, no sé a cuál, porque con el Once Caldas hice en dos oportunidades cinco goles. Primero al Cúcuta y luego al América de Cali. Y sí, la verdad que hicimos una muy buena dupla, una sociedad futbolística muy buena con Valen, porque supimos interpretar, ¿no?, cuáles eran quizás nuestras mayores virtudes. Y, bueno, hicimos una buena conexión desde lo futbolístico. Y creo que tanto él como yo lo disfrutamos, como los hinchas del Once Caldas. Dice, cuartos 38-16. Galván, ¿cuál fue la mejor amistad? ¿Amistad? Amistad. Sí, quizás con Valen, en el fútbol con Valen, porque, digamos, él llegó un año antes que yo al Once Caldas y tuvimos, aparte yo creo que ese entendimiento en la cancha también tenía, cierto, su fortalecimiento en la amistad que teníamos, digamos, en el día a día, fuera del campo de juego. Y me parece que eso también es... ¿Sí me escuchas? Sí. Listo. Aquí le tengo una pregunta a Galván. Salir de Once Caldas en el 2004 es algo que se arrepienten teniendo en cuenta que el equipo blanco que fue campeón de la Libertadores en el año 2004. No, no. No me arrepiento porque, digamos, hay que poner en contexto cómo se dieron las cosas, ¿no? En el momento que yo tengo la oportunidad para irme al fútbol de la MLS, estaba en fase de grupo, tanto los dirigentes como el cuerpo técnico como yo, para ese momento no nos imaginábamos que íbamos a llegar a la final y menos a ser campeones. Entonces, me parece que mirándolo así no me arrepiento. Ya con el resultado, ya con la historia, bueno, te podría decir que sí, pero la vida no es así. La vida no... Uno no sabe qué le depara, entonces me parece que no. Creo que fue una decisión que la tomamos entre todas las partes. Y yo creo que más que arrepentirme sería si me hubiera gustado estar en ese momento. Obviamente que sí, y por eso es la nostalgia de no haberlo podido vivir, digamos, directamente. Por ahí dice el Pichichi TV, ¿cómo fue hacer dupla con Aristi? Fue buena. La verdad que no parecía que podía funcionar, ¿cierto? Por las características que teníamos cada uno de ser jugador y quizás de movernos en los mismos espacios, ¿cierto? Del área o del campo de juego. Pero supimos entender que teníamos que complementarnos, que teníamos que saber de que lo más importante era que si nos entendíamos el mayor beneficiado iba a ser el equipo. Y cuando nos tocó jugar, la verdad que lo hicimos de muy buena manera. Anotamos muchos goles cada uno. Y sobre todo, fuimos campeones. Entonces me parece que fue muy buena cuando tuvimos que jugar juntos. Por ahí dice Diego Cuartas, sos un recuerdo para toda la vida. Me encantaba ir a los entrenamientos en la sede del once en Chinchina. Ah, sí. Bueno, ya esa fue otra etapa que vivimos en el once Calda, ¿no? Porque una fue hasta el año, diría que me tocó a mí, ¿no? Hasta el año 99 y luego de ahí ya el equipo se fue fortaleciendo a partir de lo deportivo, en lo institucional. Se hicieron algunas transferencias de jugadores que la verdad que fue importante de lo económico y financiero para el club. Y sí, esa sede era muy linda. La verdad que era un lugar bastante chévere por el tema por la naturaleza, por la tranquilidad y porque realmente lo disfrutaba. Por aquí tenemos muchas preguntas, Garbán. Dice Juan Juan. Pregúntale que cómo se siente ganar la Libertadores en el mejor equipo. Ganar la Libertadores, no. Obviamente que hice parte del Once Calda y marqué algunos goles muy importantes para poder terminar logrando eso y la verdad que para mí fue, digamos, toda la etapa en el Once Calda fue muy linda y tengo los mejores recuerdos porque fue una época donde el equipo realmente era protagonista del fútbol colombiano, del fútbol internacional en ese año y, bueno, haber aportado un poquito para todos esos triunfos la verdad que me llena de mucha satisfacción. Aquí tenemos una pregunta, Garbán, de Daniel. Difícil llegar de una formación en Argentina al fútbol colombiano. Digamos, sí, a mí me tocó por lo que te decía, ¿no? El llegar de un equipo de tercera división de un nivel menos exigente donde la preparación física, en los conceptos tácticos, esto y lo otro, no estaban tan fuertes, tan sólidos, pero, bueno, tenía mucha ilusión, mucha gana de que me fuera bien, de aprovechar esta oportunidad que me estaba dando el Once Calda en el fútbol colombiano y, bueno, con esa mentalidad y ese enfoque, a pesar de que no fue para nada fácil, pero sí tenía esa convicción, ¿no? De que las cosas me iban a salir bien y, como te dije, con disciplina, con trabajo duro, con mucho esfuerzo, lo pude lograr. Por aquí tenemos muchos comentarios, Garbán, y dice Michelsen, un saludo de Ucaramanga, Verdolaga. Bueno, saludos para los hinchas de Atlético Nacional. Saludos, crack, qué buenos recuerdos en Nacional, ídolo. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, fue una linda etapa también en Atlético Nacional. Es un equipo, cierto, grande, es un equipo con una hinchada muy linda, grandísima, en todo Colombia y en muchas partes del mundo. entonces, se nota, se siente y, obviamente, que las responsabilidades también son del mismo tamaño. por aquí, me han llegado muchas respuestas Galbán y dicen, pregúntele, ¿cuál es la hinchada más grande de Colombia para él? Yo creo que por la cantidad, obviamente, el Atlético Nacional, ¿no? Hay otros equipos también grandes que tienen una hinchada grandísima. El Once Caldas, creo que en la época que a mí me tocó, digamos, generamos de una u otra manera mucho más hinchas del Once Caldas por los triunfos, por los momentos que vivimos y la verdad que es una hinchada que también apoya y acompaña mucho al equipo. Dicen Daniel Gutiérrez, Galbán, ídolo del Once Caldas y de mi infancia recuerda los goles contra Vélez de Argentina por Copa Libertadores. Salúdame, crack. Saludos. ¿Para? ¿Me recuerdas? Daniel Gutiérrez. Para Daniel Gutiérrez. y sí, esos goles frente a Vélez Sárfil fueron mis últimos goles con el Once Caldas. Estos fueron mis dos últimos goles que marqué con el equipo y bueno, coincidencia fue que mis primeros goles con el Once Caldas digamos, fueron dos y los últimos también marqué dos al al despedirme, ¿no? Hay muchos comentarios, vamos a responderles, Galbán. Dice Stryen Ramírez, Pocho, pregúntele cómo se siente cuando jugaba contra Nacional. Salud, desde Chinchina Caldas. Contra Nacional, bien, obviamente que hay equipos donde quizás la exigencia en cuanto a cierto lo que tiene que ver con lo que genera el partido, con el espectáculo mismo en las canchas quizás llama mayor, tiene mayor atención, ¿no? Pero, pero bien, me enfrenté un par de veces y yo creo que llevo a Atlético Nacional también por lo que hice en el fútbol colombiano y por lo que quizás hacía cuando lo enfrentaba, ¿no? Que tuve muchos buenos partidos, muchos goles y bueno, eso también habla de la personalidad o del carácter del jugador para uno u otro equipo. Por aquí dice Juan José Galván, ¿cuál fue el gol que lo marcó como jugador o que más recuerda? Es el de la que le ganamos la final a Junior, tuve la posibilidad de marcar el único gol para ser campeones. Es el el gol que que más recuerdo por lo por lo significativo para para los hinchas y y porque era mi mi primer título, ¿no? En Colombia entonces tiene tiene un un valor emocional importante. Dice Santi, Sergio, sos mi ídolo, algún día seré como tú. Santi, no, tiene que ser mejor que yo. Sí, siempre hay que buscar ser mejor. Otra cosa, lo que no debe hacer es creerse el mejor, sino buscar siempre mejorar. Listo, ahí se Cami, saludos, Che, el mejor compañero de equipo. No, muchos, varios, digamos, en diferentes equipos, momentos y varios, no podría quedarme con uno porque la verdad que tuve la posibilidad de compartir con con buenos compañeros y si por ahí me olvido de uno no estaría bien pero sí tuve buenos compañeros que uno hace una amistad, ¿no? Fuera de las canchas. Dice Michel Sen, recuerda el gol 200 al Bucaramanga. Sí, sí me acuerdo, fue de penal y en ese mismo partido hice otro gol. Sí, en ese mismo partido hice otro, ese día hice dos goles. Sí, sí me acuerdo porque obviamente no todos los días se hacen 200 goles y entonces tenía un muy especial y la verdad que cuando llegué a Colombia no me hubiese imaginado que iba a marcar tantos goles y más como lo terminé haciendo. Dice Vélez, Cristian, Galván, ¿le dieron medallas de campeón de Copa 2004? Sí, sí, sí me dieron la medalla más allá de que no estuve en los últimos partidos o en la final pero sí soy campeón de Copa Libertadores porque jugué aunque sea un minuto. Obviamente en mi caso jugué mucho más hice goles pero pero ese es como el tema para ser reconocido como campeón o no. Dice Galván muchas preguntas María ¿cuál es el mejor gol que has marcado en toda tu historia? quizás un gol que le que le marqué a Quindío en Armenia una jugada individual por el costado donde luego de espalda me sacó una marca y defino el primer palo un gol de larga distancia goles goles pierna izquierda que bueno que que se que terminaron cierto haciendo unos golazos sí son algunos que que se me vienen a la a la mente en este momento Dice aquí hay muchos comentarios Galván Mauricio ¿qué te gusta de Colombia? Muchas cosas pero lo que lo que más me gusta es su gente es me parece que eso es lo lo más especial que tiene Colombia es su gente la forma de ser yo cuando llegué nadie me conocía pero pero la verdad que desde el primer día que llegué me trataron como como si fuese un colombiano más y yo creo que eso hizo que que quisiera quedarme por muchos años que no no me hubiese querido ir fácilmente de acá más allá de las posibilidades que hubiese tenido en su momento o que yo mismo hubiese provocado o acelerado para irme su gente su 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 geografía si la lo que se vive cómo se vive me parece que que son cosas muy lindas y y bueno imagínate acá mi esposa es colombiana mis hijos son colombianos vivo acá pero lo más lo más lindo y lo más especial es la gente el colombiano dice Cristian Vélez Galván volvería al once como directivo o como director técnico quizás más como como directivo o como una persona que haga parte de ese trabajo que te decía en cuanto a la formación de de los chicos de los jóvenes integral para que cuando tengan la posibilidad de ser jugadores profesionales la verdad lleguen preparados de la mejor manera para para enfrentar todos esos cambios que uno vive no pasas de ser un jovencito cierto quizás mucho sin sin la madurez suficiente y te enfrentas con un mundo de de negocios de reconocimientos de éxitos y y que te cambia la vida no solamente a vos sino a en muchos casos a toda tu familia y bueno habría que mirar eso para ver para manejarlo de la mejor manera y para que tu carrera no sea corta sino que sea por muchos años y con los mayores triunfos posibles listo Galván dice Daniel Franco ¿cuántas copas libertadores jugó en total? Jugué cuatro listo dice Harold grande Checho dio los del blanco muchas gracias Harold aquí bueno qué pena Galván es que es mi celu no dale dale Tomás no hay ningún problema ¿cuántos goles marcó con Atlético Nacional? 60 digamos marqué 53 por por liga marqué tres en Copa Libertadores y cuatro en en liga liga Colombia de Galván dice Juan José alguna vez tuviste una lesión se te hizo un momento difícil así lesión grave como tal no si tuve algunas lesiones musculares que que la verdad que me sacaron un par de partidos pero nada nada grave la verdad que soy un soy afortunado o fui afortunado y muy y un agradecido de Dios de que la verdad no sufrí lesiones que que realmente sí son graves y y que uno sufre o por lo menos yo vi que la pasaron mal mucho de mis compañeros dice Aleo ¿cuántos goles hizo con el América de Cali? Gracias por tu regalo con América de Cali creo que hice ocho goles sí ocho goles sí eso gole significó cierto convertirme en el máximo goleador en toda la historia del fútbol profesional colombiano listo dice Pablo Suárez salud desde Argentina Pablo ¿quién? Juárez Ah sí señor Ah bueno sí saludo a Pablo mi sobrino y bueno a todo a toda mi familia en en Concepción y un fuerte abrazo y ellos siempre están muy muy atentos muy pendientes ahora con con la posibilidad que nos da la tecnología ¿no? de poder estar en contacto entonces un fuerte abrazo un beso grande y bueno saben de que de que los quiero mucho Dice Franco ¿cuál es el gol que más recuerdas en la carrera en Colombia? El que dije ¿no? con el once calda frente a Junior para para no repetirlo los dos goles contra Vélez los primeros cinco goles que hice contra Cúcuta los dos primeros goles que marqué en Colombia son son muchos los goles que 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 recuerdo y la verdad que casi todos los tengo en la en la en la cabeza Vamos con la última pregunta Galván para que te vayas a descansar Bueno gracias Tomás Dice Julián Marí ¿cuál es el el mejor momento que vivió en el once calda de Manzales? Y el mejor momento en cuanto a lo futbolístico fue en el año 98 la verdad que jugábamos muy muy lindo al fútbol dábamos muy buen espectáculo te lo digo porque uno lo disfrutaba ¿no? uno lo disfrutaba en la cancha y eso se se veía reflejado en las tribunas en la gente en lo que la gente te veía ¿sí? más allá de los resultados porque a veces los resultados no van acorde a a a lo que uno expresa ¿no? por diferentes circunstancias ese año no llegamos a la final y y no fuimos campeones y bueno en el 2003 fuimos fuimos campeones pero no no era la misma expresión futbolística se se jugaba bien pero pero por eso te digo la mejor época desde lo futbolístico fue en el año 98 y desde lo desde el resultado obviamente 2003 2004 bueno Galván eso fue todo por hoy muchas gracias por tu compartido de tu historia como futbolista es futbolista bendiciones me saludas a tu familia y como se sintió el día de hoy con esa gran entrevista bien bien Tomás la verdad que que un gusto te felicito te invito a que sigas cierto haciendo lo que haces y y bueno ha sido una una linda oportunidad de 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 poder cierto interactuar con la gente que que se conectó les mando un fuerte abrazo a todos un saludo muy especial a toda la gente que estuvo cierto en esta en esta conversación y bueno a vos también que Dios los bendiga que bueno Tomás feliz bueno Sergio muchas gracias Dios te bendiga amén gracias saludos feliz noche lo mismo Sergio bueno esto fue todo por hoy como les pareció la entrevista como les pareció la entrevista con Galván el jueves hay entrevista con Valentierra campeón de libertadores buenas noches espero que les guste que les guste esa entrevista saludos a Casablanca muy buena eso me gusta felicitaciones muchas gracias ahí vamos bueno los vemos el jueves muy chévere para el saludo de Casablanca Tomás sigas y pasero muchas gracias muy buenas felicitaciones no le hiciste mi pregunta es que adelante con este proyecto Casablanca muchas gracias a las personas que no les dije la pregunta se las digo con pueden hacerlas con Valentierra ahí sí se las debo entonces muchas gracias a todos por los deseos muy bien Tomás los felicito sigas y papá muchas gracias los vemos el jueves con entrevista con Valentierra lástima que no le pasase nuestros saludos desde Concepto Tucumán yo ahorita le escribo y le mando un saludo tranquilo tranquila tome pantallazo bueno que tengan una feliz noche todo mundo nos vemos nos vemos el jueves ya estaré publicando en la página oficial de Envios de FPC Dios los bendiga saludos a sus familias y que se cuiden mucho con esta pandemia y muchas gracias por los buenos deseos hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video